¡Suscríbete al canal! La esperaron acá en A24 para hacer su programa. No vino por lo que ella puso en Twitter. Obviamente vamos a ver qué dice cuando reaparezca. Algunos dicen que va a estar en la política, otros dicen que va a estar en la tele. No tiene propuestas concretas de tele por ahora. Creo que hay una de crónica, pero las otras son más a raza por lo que estuve charlando que otra cosa. Ah, pero habló con vos. ¿Qué? ¿Habló con vos? ¿Conmigo directo no? No, no, yo no me hablo hace bastante... ¿Sabes que me estaba acordando? ¿Sabes por qué no hablo? Eso quería contarlo. Porque por eso no quise meterme en todo este quilombo. Porque cuando en el inicio de este programa hablamos por todas las polémicas que ella generaba con sus dichos, Viviana fue la primera en llamar a los dueños del canal para que nosotros no hablemos de ella. A pedir eso. No solo eso, sino que salió a agredirme a mí personalmente, que me conoce, porque leyó un graf, y era un día que yo la estaba defendiendo, justamente, un día que yo la estaba defendiendo, y cuando le hablé en privado, no hice quilombo al aire ni le contesté ese mismo día, me bloqueó. Entonces ahí no tuve oportunidad de seguir la charla. Después por intermediarios empezamos a hablar nuevamente, y estaba por venir el programa. Bueno, ahora obviamente no se va a dar eso porque no va a aparecer en la tele. Pero por eso tampoco yo quise hacer leña del árbol caído. Yo en lo particular trabajo con libertad. Si no tengo libertad, me voy en el segundo. Me ha pasado siempre, de cualquier trabajo lo digo, y yo estoy súper feliz acá en América trabajando con libertad. Y fue una de las condiciones que puse cuando me ofrecieron volver a este canal, donde yo trabajé muchos años y conozco a todos de memoria, con lo bueno y con lo malo. Pero lo único que pedí, además de un dinero, es tener libertad. Y me dijeron que sí, podés hablar de todos los temas, podés hablar de lo que quieras.